El pasado fin de semana se llevó a cabo la primera Feria Nacional del Rambután en Pueblo Novo de Cajón de Pérez Celedón. En esa misma actividad se le lanzó el reto a la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, Asofro Brunca, de que la organizen pero de manera internacional. Rodrigo Rodríguez, presidente de la agrupación, dijo que en la agrupación ya se mencionó el tema y que se proyectaba a 10 años. Sin embargo, durante la inauguración de la Feria Nacional le lanzaron el reto de que sea de manera internacional pero en unos 5 años. Porque todo el tiempo he dicho que a mí me gusta pensar en grande, yo todo el tiempo he dicho que la persona que piensa en grande y si logra la mitad, logra un montón, el que piensa pequeño se queda pequeño de todo el tiempo, entonces he sido una persona que me gusta pensar en grande y todo el tiempo he dicho y dije me gustaría que entre 10 años no sea Feria Nacional, sino una Feria Internacional acá en Pueblo Nuevo Cajón y me pusieron un reto, me pusieron un reto que en 5 años pues vamos a lucharlo para lograrlo. Dijo que el éxito que se presentó en la primera actividad que llevan a cabo, esperan que se siga replicando. Nosotros sí estamos contentos, estamos orgullosos y estamos orgullosos de que la gente ha respondido a venir y de los estanes han venido gente de todos lados, entonces estamos muy contentos por eso y estamos en lucha y esfuerzo para que el día de mañana, como lo dije muchas otras veces, nuestros hijos se sientan orgullosos. Por su parte, Roger Montero, director regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería, indicó que hace unos 12 años esta organización empezó a trabajar fuertemente. Hablar del Rambután en Pérez Celedón y en la región Brunca, en realidad nos llena de orgullo que después de aproximadamente 12 años que se inició desde el Ministerio de Agricultura en coordinación con instituciones del sector agropecuario y en ese momento con la cooperación de Taiwán se inició este proyecto de pensar en el Rambután como una alternativa productiva en la región en aquel momento instalando viveros, preparando a los productores, adoptando tecnologías de reproducción, injertación, etc. Detalló que a Sofobrunca es una organización ejemplo que agremia a muchos productores y que ya suma unas 250 hectáreas en siembra. Y hoy día, después de 12 años, tenemos en Pérez Celedón una organización como es a Sofobrunca reuniendo alrededor de 125 pequeños productores de Rambután y en ese sentido la actividad también se ha ido extendiendo a nivel nacional sin embargo acá, alrededor de a Sofobrunca, tenemos más de 250 hectáreas de Rambután en producción en este proceso se ha fortalecido la organización, con apoyo institucional han adquirido infraestructura Por esa razón considera que el éxito de estas ferias no es solo para la agrupación, sino para todos los productores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!